Vamos ahí, buenas noches a todos Bueno, mientras espero que entre alguien, voy a por mi móvil para poder avisar Comandos Yo no voy a avisar Ahora tengo uno que sigue Lauricete ¿Visto? Y sale que sigue a Lauricete Bueno, voy a abrirme Voy a abrirme yo, Twitch ¿Pues qué? ¿Nos vamos a Ibiza? Vale, ya estoy Venga, Lauricete está en directo Vale, ya te tengo a tirarme en silencio Anda, me dice que no está Pero me dice que está en directo y ahora me dice que no, Lauricete Anda Ahora, ahora, starting zone ¿No? No me deja verlo Ahora, ya estoy en Twitch hasta bien Vamos Yo he hecho un comando para poner que te sigan a ti en mis Twitch Ole Sí, lo he hecho por ti Yo estoy en tu directo Yo estoy en los dos también Vale Voy a poner la ventana de cámara Hola Hostia, Lauricete Hoy un ratito pequeño, ¿eh? Sí, que yo me traigo a Lauricete Como dice el título Muchas cosas que hacer Ya estoy entrando Vale, estoy también en el mío Perfecto Estoy entrando todo Voy a entrar Joder Voy a poner esto Voy a poner las cosas ya Ya estaba todavía en el starting zone Vale, ahora sí está Starting zone ¿Eso qué es? Modular voice No con este Eso me da igual Eso me da igual Eso me da igual Estoy escuchando un bicho cerca de mi casa ¿Cómo era? ¿Era con el tabulador, Lauric? Eh... Sí Ah Escucho mucho bicho cerca de mi casa, Lauric Pues mira, a ver Es que, pero se ve El Minecraft con esta pantalla ¿Verdad? ¿No te mareas un poco al principio? Pues no veo a ningún enemigo, Lauric Es que no me marea Porque estoy acostumbrado a tu pantalla Cuando hacemos la directa Tienes la moda Es que... ¿Sabes? Que... Acostumbrarse Es que... Es que aparte de estar guapísima Pues sí Tío, aquí me he hecho la casa arriba Dentro del árbol Pero arriba, 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 ¿eh? Ah, y así como se comparte Madre mía, qué tonta Es que... Y nunca sabía compartir el directo Desde el móvil Anda, que no soy más tonta Porque no he nacido antes Ay, madre mía Mientras que todavía tú sola Sí Está bien que lo sepas Y que lo reconozcas Vaya Ya está Me había apagado el micro ¿Cómo? ¿Cómo? Para salir Que no... A ver Que no me he dejado unirme Qué difícil bajar por aquí, ¿eh? Por el agujero este Fijaos, muchachos Ah, qué rabia me da Está escuchando todo el rato Al enemigo Además que lo escucho como si lo tuviera aquí encima mía Sí ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Se habrá generado por ahí en alguna rama o algo? Oye, ¿por qué no crece los cultivos? ¿Qué tienes que estar al lado del cultivo? ¿Qué haces metiéndote y saliéndote? ¿Me estoy metiéndote y saliendo? ¿Me está cargando este terreno? Que no me he dejado unirme Te estoy diciendo Que se está metiéndote y saliéndote todo el rato Yo veo cómo entra y sale A ver, voy a cerrar el micro y volver a abrirlo Porque no me he dejado unirme ¡Qué asco de ruidito! Vamos a ver Vamos a minimizar todo esto Número chumbamba ¿Sabes lo que podíamos hacer? Me tengo que traer animales Es verdad No tenemos animales No tengo ni un solo animal, Lauri Es verdad, es verdad Y por lo menos tenés vacas Hola, Ida Sobe Muy buena Ahora sí Ha saludado a la mamá en mi directo ¿Dónde mierda está el bicho? ¿No hay un botón que te decía dónde estaban los enemigos? Sí, con él estaba Y si no te ponen a que no hay enemigos Pues yo los escucho Bueno, entonces no sé A lo mejor estás más para abajo Puede ser ¿Qué? ¿Con ensalada de diversión? ¿Con ensalada de diversión has puesto? Sí En ensalada de diversión, eh A ver si ahora me deja Venga, a ver si tienes suerte Dice por ahí que te saludes Que ha entrado alguien Antonio Hola, Antonio Antonio Hasta mi clase Hola, Antonio Otra vez has entrado, Lauri Si no te deja entrar es porque tienes que actualizar el Java Cargando terreno Cargando terreno, supuestamente está Vale Y la escalera esta la dejamos aquí mismo Estás dando al empanado Y el cuero lo dejaba aquí Tengo 12 diamantes Debería hacerme algo de defensa, ¿verdad? De diamantes Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué? Una espadita Un pico Oh, una espada Una espada Una espada de diamante Anda, yo tengo ya un pico de diamante A ver si se me une o no No ¿No? Vale Anda Me parece a mí que vamos a jugar poco hoy A ver, ¿cómo lo actualizo? Pues a mí me ha salido abajo Directamente la actualización A mí, lo he abierto el Minecraft y no me sale nada Me sale como siempre No, el Minecraft no Actualización de Java Me ha salido a mí abajo a la derecha Entonces estoy utilizando Java Y me ha funcionado Me pone no sé qué del Microsoft Pero nada de Java A ver, voy a irme a... Me puedo hacer un casco Te voy a cambiar esto Y me puedo hacer unas botas Eish, no, que me faltan tres diamantes O me hago unos pantalones ¿O has tú unos pantalones? No, porque entonces no me puedo hacer... No me puedo hacer la espada Me hago las botas Y me hago una espada Claro ¡Pam! Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Ha sido minimizo esto? ¡Uy! ¡Ha que dormir, Lauri! ¿Durmo yo? ¡Y yo no estás tú! ¡Ya he dormido, Lauri! ¡No te preocupes! Menos más que estás tú, ¿eh? No puedo entrar No puedo entrar Y no he buscado actualizaciones Ah El Java va por otro lado No va con las actualizaciones del Windows Vaya Java Vamos a abrir el Java Te decía el Fargan ¡Maldito Java! Pues sí Se me está abriendo, ¿no? No lo sé Pero te ha salido para actualizarte el Java, ¿o no? No, es que no me ha salido nada Mira, receta de alma atada A ver, a ver A ver, a ver Actualizar Ahora sí ¡Hala! Vamos a actualizarlo No tarda mucho, ¿no? ¿Me puedes actualizar, ya? ¿Ya? ¿O no? Dios, la magia de la tuya La tumba hace que esta caña de pescar sea más rápida y rompible ¡Madre mía! Ahora se me está actualizando Bueno A ver, a ver, a ver Necesito... ¿Ya? Gracias Venga, vamos a ver si ahora me dejo Todas las armaduras que hay, Coredo Voy a ver Hay un montón de armaduras Y escudos Escudos también hay un montón de escudos guapísimos ¿Lo has visto? Sí, así que ponemos Que no sirven de nada Pero están todos guapos Hay, hace un escudo de... Hace un escudo de... Hace un escudo de... De madera Y luego lo puedes recubrir de hierro Está guapísimo Tengo frío en las manos Hay roldana y de todo Dice que no se puede craftear El material Tin ingot Está perdido Porque... ¿Anda? ¿Está perdido? Sí, dice que no se puede craftear Porque no está ese material Uy Que le muevo la cama a Michi Pero este sí Se hace con lingotes de plata Tenemos plata Bueno, yo por lo menos tengo Tú también Yo también tengo Ya Oye, madre mía, este 1536 de defensa Qué locura Pero no se puede hacer ninguno A ver, vamos a ver si me deja ahora Hay muchos que no se pueden hacer Ojalá que hoy no quede todavía más defensa, ¿eh? Voy a hacer así también Por acaso Este A ver A ver, también me pone que está unido, ¿eh? Voy a hacerme ese Me hace un super escudo, Laura Mientras que entra Así si no jugamos Por lo menos la gente verá que me he hecho un escudaco A ver A ver si ahora me deja Ya lo he actualizado, supuestamente Me tiene que dejar No me acuerdo si era con uno o con el otro Así que A ver, a ver Así Y así Y esto aquí Vale Toma ¡Olé, por fin! ¿Qué? Me he unido Toma Hasta ahí bajaba Me he hecho un iron Me he hecho un iron Plated shield ¡Pam! Te mata, tío A ver ¡Ay, mi chica, mi chica! Esto es mío A ver Qué guapo Qué guapo que está este escudo ¡Qué guapo que está este escudo, Lauri! ¿Vamos a ir a poner F5? No sé Vale 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 Voy a dejar aquí todo lo que me ha sobrado Voy a dejar aquí el diamante Esta pantalla, en verdad, aunque sea pequeñita, más o menos Son 24 pulgadas, ¿eh? Me meto y se me sale Internal exception Java punto no sé qué, no sé cuánto Se ha forzado la interrupción de conexión, existe por el host remoto Si, me sube un error de Java ¿Entonces de qué? Pues no lo sé Es que no sé por qué te está dando ¿A poco? Yo, ¿has probado? ¿Has probado a salirte del todo, el T-Launcher y de todo? Si, lo he cerrado, todo Pero el T-Launcher está bien He actualizado Java Si, lo he cerrado, he actualizado Java y todo Pero incluido, lo has cerrado, incluido el T-Launcher, quiero decirte Si No creo que me deje actualizarlo otra vez No sé, a mí qué más pasa es la actualización en cuanto entra No sé A ver El sistema ya cuenta con la última versión de Java No puedo actualizar Cierra el T-Launcher y vuelve a abrirlo, a lo mejor por eso A ver Voy a estarme quieta y no voy a tocar nada por si acaso No vaya a ser que Se me vuelve a cerrar, es más Esto ya está Me da a mí, chicos, que hoy vamos a jugar poco, Laura y yo Va a ser el directo más corto de la historia Pero creo que tengo el Human Fall Flight en el Steam, o sea que si lo tenemos los dos podríamos jugar eso Yo lo que pasa es que no lo tengo instalado Creo que costaba dinero No sé Que un día me interagí en T-Launcher y el Human Fall Flight, que al final deciden Human Fall Flight El Golfi si lo tenemos los dos creo Claro O sea que si ahora no se me une voy a ver los juegos que tengo en el Steam No tengo que hacer Que frío A lo mejor porque por aquí debajo está lleno de Bueno, pues ya que estoy aquí voy a ver lo que hacen los comerciantes Que no me miro nunca Claro, si puedo ahora Menderos especial Paso y me vuelvo a unir A ver si van a venir o no Oh, bloques de diamante ¿Qué pasa? 32 bloques de diamante, colega Es que es especial Es que es especial Es que es Uy, qué hipo Sí, sí Ya me he comprado algo ahí Y tanto si es especial Homigo Estos son los hormigones Están guay los hormigones ¿Les ha comprado algo, Pantuki? Mira, este es con hierro Pero esto es madera El de... El de... Madre mía Uy, qué hipo A ver, ahora O no Vale Se me ha vuelto a salir Vale Bueno Ah, mira, que vende cosas con restos Restos tengo un montón Uy, qué hipo El que vende comida te insulta Vale, el golfi Ah, no, me lo tendría que instalar Bueno, claro No sé de todo esto lo que hace Uy Ay, Laura, qué molesto es el rubico ese Sí Eipo Ya ¿Qué coño quieres, Pantuki? Este vende... Ocho de oro por pan Vale, mira tú Vaya robo Mira, este lo vende por diamantes Pero ¿qué vende? Tinte Jope Jope Joder 25 diamantes por polvo de hueso ¿Lo puedo vender yo al polvo de hueso y él me dé a mis diamantes? O eso no se puede ¿El Auri? ¿El qué? Le puedo yo vender a él Adiós Jope, madre mía Tengo info Vaya ¿Puedes ya, no? Eh, no, no me deja seguir Me estoy instalando el... El 1 de Fastly y el Goldfit Aunque es mejor el Goldfit Pa que la próxima vez Si no me deja Juguemos ahí Al Goldfit Es un poco Radina y el Juego Fíjate ¿Qué te iba a decir? Si estoy aquí Hago así Mucho mejor ¿Lauri? ¿Qué? ¿Qué haces? Es que aunque estoy desviado Pa que no se escuche el hipo Le hago seguir un poco de experiencia No tarda mucho, ¿no? En descargarse las cosas del SIM Eso depende Es lo más fácil Tiene 3,3 gigas Eso es rápido Y va por unos 58 Y más con el ordenador pro que tengo, ¿eh? Tiene un ordenador muy pro, ¿eh? Tengo un pedazo de ordenador Madre mía Si la gente supiera los ordenadores que tiene Ya El pepinazo que tiene el TPC Uy Tengo las manos heladas Bueno ¿Qué hacemos mientras? Pues yo estoy picando Voy a ver A ver, yo voy a ver Si por aquí Ah, ya sé lo que hace Miente Como necesito diamante Pues estoy ahí buscando Si encontrar algo Pues mira Ni tan mal Juegos online Como que juego no sé qué Y me sale Ay no, pero esta no No me convence Esta A ver si se rompen los picos aquí Que no vean Menos más que no uso el de diamante A ver aquí que hay Uy, Slicerío Ese me interesa Mira, oro Baja Gato 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 El mismo Casi la misma fotito Si Casi el mismo nombre Vamos Pero otra vez es lo mismo Es lo mismo A ver No, no quiere Forola, eh, mamá No va, bonito No va No, no quiere hoy Está cansado Eh, pues yo que sé Uy, que tira el pico La vaca Lula Hacemos Ahora Ya puedo cerrar Este Y lo toca de aquí Cuatro minutos Dura Este Vale Mientras Voy a jugar ¿A qué? A Les hice río A ver Voy a hacer la bandera España Espera A ver Y lo que queda es rojo Vaya, te he ido a la Uri Arriba España ¿Quién es? Escubidubidú Entonces, ¿qué enseñas Mientras que no juegas, Lauri? Voy a Uy, espérate No, aquí no A jugar Juegos De estos ¿Juegando? Sí Ya que están A ver Pues yo voy a picar un poquico Y ya está entonces, Lauri Uy, este, este Hazte un par de picos Ya se me ha instalado también Madre mía ¿El qué? Se me ha instalado ya El Goldfit y el Mafalcrat El Goldfit El Goldfit lo que pasa es que va a bajarse de mapas Si no juegas a los básicos Claro Tú y yo Yo me bajaba a los mapas y los ponía para los dos Otro día sí que hacemos directo de Goldfit Que a mí me gusta Es verdad Y así no es siempre lo mismo Bueno Además con lo bien que te doy a ti últimamente hoy esto Eso es por el cambio de Es por el Java Bueno Seguramente cuando reinicien el ordenador te funcionará bien Juegos de esas pierdes ¿Sabes, Lauri? Yo, yo Ya Después si te lo reinicio Aunque sé No, ya para la siguiente va Ah, no está aquí Madre mía, Lauri Esto es el carbón que hay aquí Anda He roto el pico Voy a jugar Voy a jugar En raya con Google Toma ¿Con Google? Sí ¿Y eso? Puedo jugar Ay, no ha ganado nadie Vaya La vez que más carbón he encontrado creo yo Es imposible jugar ¿Por qué? No es fácil O sea, no jugar pero ganarle Vamos a ver Ah, no Ya le he ganado Vale, lo voy a volver a poner en medio ¿Por dónde está? ¿Por dónde he venido yo? Ah, por aquí, coño ¿Y cómo me he bajado aquí? ¿No sabrás? No, es que eso es lo que pasa Como estoy aquí Medio investigando Medio tal Vea Esta capa es muy baja A mí me gusta picar en la 10 A ver No he encontrado yo ni una sola vez hierro, ¿sabes? A este hemos dicho que Era seguro Vale Entonces, este Pero primero voy a ver otra cosa Geo ¿Qué tal? ¡Hala! Toma ya Que sí que está Pues aquí hay muchas cosas Toma A lo mejor si tapo la lava Uy, qué frío Uy Ahí está Ah, pero esto es una copia ¿El qué? Esto que es una copia de geometría Pero exactamente igual No, pero yo quiero el verdadero Claro A ver No nos gusta jugar a los falsos Claro Entonces, ¿para qué quiero? Alguna denuncia Uf, qué miedo me va a picar tan cerca de la lava, Laure Pues, cambia de camino Pero es que la lava es lo que te lleva al camino bueno Ay, este no tiene musiquilla Ay Pero no me gusta como musiquilla Estoy aquí con miedo, Laure Jejeje Bueno De hecho voy a picar así por aquí Y voy a ir por aquí por este lado ¿Te imaginas que pico aquí y me aparece un diamante? Sería perfecto, eh Ay Me he muerto Vamos a ver Espérate, espérate Que yo quiero el original Ah, mira ¿Para qué hay hueva? ¿Cómo me he instalado? ¿Qué dices? Bueno, ahora vengo Seguro que me ponga picar y me aparece algún bicho por detrás Bueno Que yo quiero el que tiene música Hombre ¿Pero a qué hablas? De geometrías Que me lo ponen sin música No sé qué juego de geometrías El que va saltando Para que no te pinche y todo eso Vamos a ver Vamos A este mismo Que tiene mil y un juegos ¿Tanto? Alguno menos tendrá No sé Wordmate.io Madre mía Si es que Si te pones a mirar copias de ese dio No termina en la vida Primero la skin Ah, ya está Se me queda guardada Espero no Oye, ¿por qué no siempre dan experiencia los Los estos? ¿El qué? El carbón No sé Hay veces que sí y veces que no Pues voy a decir yo que no Ay, no Ay, aquí estoy Mira a mí Una vez sí pica No Joder, lauri Pero entonces no estamos jugando juntos ni nada No Es que no me dejan entrar Ya 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 te comienzas Vaya mierda Ahí no hay gente aquí ¿O qué? Ah, mira, sí Aquí hay uno A perderse el largo ¿Qué número? ¿Voy? ¿11? No Uy Corre Bueno, a mí me ha traído un montón de experiencia El resto en este Es que el resto no veas con el resto Ay, venga que estoy creciendo ya Me está costando, ¿eh? No hué de nadie Es que no, no hué de nadie Ni nadie se choca ni nada Uy Toma Lo he matado Buah Creció Uy Aquí no Vamos, hierro Bueno, aquí no hay rica, no gana En este juego eso no funciona Es que Eso de que no rica no gana Aquí no, ¿eh? No A ver No funciona en todos los juegos Sí, pues en el helicerío Ah, ese jugaba al Willy Ese que lleva una serpiente Y te vas comiendo colorcillos Y todo eso, ¿no? Claro Ese aquí Uy No, estoy en racha Y yo Vale ¿Anda? Ya no estoy en racha, ¿no? Me he vuelto a cargar Me he vuelto a cargar el pico Vamos a ver qué más juego hay Este lo bajamos aquí Y subimos para arriba Un par de piedras Y esto, y esto, y esto Madre mía Esta mía también A ese lo dejamos ahí De vestirles A ver Este, este me suena a mí de algo Este juego Qué frío Madre mía Tengo las manos Pero las Si tengo las manos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La siento fría Y no me estoy tocando Ni nada El brazo Uy, madre mía Mira, tengo fría, sí Tanto O no es el que pensaba Voy a vestirles Que a mí se me da muy bien Vestir princesas Obviamente Pero esto tiene musiquita o algo Que juego más ossa Ten cuidado con la musiquita No te vas a desatar el copyright Es verdad El juego es mejor que no tenga Esto, que esto Que hay laurí Todo el rato aquí Una Sin Que salga Mira Elsa Me voy a hacer peinar a Elsa Con la cola está guapa Pero este pelo Este no No encuentro nada Más que un poco de hierro Y ya está A ver La colita es muy básica Así que el pelo rosita Ay, me Oh Bueno A ver, para ti, para ti Dice que hay lava y de agua Eso tiene que ser bueno Quiero intentar hacer a Elsa Irreconocible Esto hace fácil Ay, diamante Así que le voy a poner el pelo rosa Lauri, diamante ¿No estás contenta? Sí Ha encontrado diamante Mira, me lo he imaginado Que le voy a poner contenta Cuanto lo dijera Se me ha notado, ¿no? Un poco Sí Uy Y lava ¿No estás también contenta? A mí Esto pega, ¿no? Esto pega, ¿no? ¿El qué? No me convence No me convence, ¿no? A ver Es que la falda parece de cortina Tela buena No Hostia, tú menos más que... Que pica abajo antes de picar el diamante Porque resulta que debajo hay lava, ¿sabes? Vaya Hay lava debajo Una trampa mortal, Lauri Así está estupenda Uy, no ¿Ariel? No, Elsa otra vez Que pesadilla con Elsa, por favor Que la dejen vivir Ah, bueno, me va cambiando la ropa Pues bueno A ver ¿Qué cosas tengo? Uh, vestido ¿Cuántas posibilidades hay de que vuelva a encontrar más diamantes por aquí, por esta zona? ¿Puedo acabar, verdad? Sí Estaba a un bloque escondido de la lava Un bloquecito Sí Lo que pasa es que me viene por el otro lado Es monos locatos, como se acuestan en mi camita Que se pelean también Bueno, esta va a ser la última Oh, ahí hay hierro Ok, me voy a cansar de este juego ya La cola no Lo he rizado Aquí hay oro Vale, 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 vale Primero voy a ver qué cosas hay Bueno, ni tan mal Hay oro blanco, oro rosa Uy, esta falta O esta No, esto, o esto Bueno, vamos a ver Uy, perdón, Michi Querido, sin querer O el vestido Eso dicen sin querer Salmón Pues Laurillo Yo creo que voy a dejarlo No sé cuánto llevaremos A ver Pero prefiero jugar contigo Ah, vale 34 minutos Ah, vale Ah, vale 34 minutos Lo he puesto Toca pantalón Hay la camiseta Que Esta Ah, no, esto Queda mejor Ya Ahora Que pasa Que alrededor de la lava Siempre sale un poco de basalto ¿Es como que la lava crea eso? ¿O qué? Basalto Si, algo así Un material Bueno, al final No está tan mal Un poquillo de materiales De todo Esto es también Una copia Más No sé Bonita De un juego Que jugó Rubius Bueno, si jugó Rubius Seguro que es muy bueno No, pero esto es una copia Bonita Más o menos ¿Dónde tengo que ir para empezar? Si no, me lo ponen A Rubius Se le da Muy mal A mí no Se me da muy bien Contaba con tu astucia Claro Claro ¿Quién no? Bueno, veremos A ver si se me da bien o no Sí, sí A mí se me da Estupendamente Vaya Ahí estoy Se me da bien Se me da bien porque es fácil Si no fuese fácil Se me daría muy mal ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Abrir? Nadie me asusta Porque me cayó Estaría guapo Estaría guapo Encontrar otro Encontrar otro Otro de esos De diamantes Sí Estaría Sería A que ahora te lo encuentras Por hablar Bonito bonito La verdad Tiene pinta De que te gustaría Encontrarte otro La verdad Sí Pero no creo que pase Bueno, no sé yo Porque vamos Tú eres el señorito Suerte Pues he encontrado cuatro Que no puedo subir Me vuelvo por aquí Gasto un poco más de pico Y si no aparece nada Me voy para la base Recojo Dejo esto Fundiéndose Dios Cuánto salto Y poco más Hay gente que dice Que es mejor hacer Los pasillos De tres de altura Porque así Tiene alrededor Un montón más De opciones De mirar Puede ser Yo no sé Si será verdad O no Ay, pero es que Este juego me lía Porque Si quieres Para arriba Tienes que poner El ratón Para abajo Entonces me lío Vale Vale Que casi me voy Para abajo Ah, casi Bueno Pero le pillo Es que tranquilo Más o menos Bye No me gusta Concentrarme Tanto No me gusta Acción Aventuras Belleza Carreras Clásicos Pues yo No me voy a volver Lauri Ah, que sé Cuál es In hispanis Please Por ahí Por ahí Por donde Se vuelve Eso Así se llamaba Por arriba Para arriba Por donde venía Lauri Por aquí No Por aquí Y luego Para acá Las personas Bárbara Sí, por aquí Por aquí he venido Bárbara no Uy Este no Espera 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 Madre Oh Claro Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí He borreado Todo esto He visto el agua S Pero al final No he ido Para allá Ah, vale Bárbara Todo Oye Bárbara Ah, vale Vale Ya he entendido El juego Por aquí He entendido El juego Bárbara 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 He pillado Lápiz Lásuri De este A ver Supongo Cual Para no lo coje Ay, porque tengo una seta de mierda Y voy poniendo aquí Yo que sé Bueno, eso No sé Qué más puedo poner A ver FC Barcelona Vale Bárbara 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 FC Barcelona ¿Qué más? Fútbol Club ¿Qué más pueden buscar? Fútbol Club Madrid Fútbol Club ¿Por qué? Porque estoy ahora en un juego de Google Que tienes que poner Uy Sí Eh ¿Qué? Vaya ¿Qué más busca la gente? Vale El Barcelona, vale La Real Madrid A ver Porto FCF Nantes FCA FCC Incotern Barcelona Partidos Barcelona Hoy Vaya Bueno Bueno Pues Esto es lo que hemos pillado hoy Y si le doy ahora no vale, ¿no? Vaya No, no vale Aleatorio Venga Los caramelos son dulces Eso lo tiene que buscar la gente ¿No? No Bueno Pues Voy para la Los caramelos son malos Voy para mi casa Los caramelos son... Los caramelos son... Los caramelos son... Los caramelos son... Son... Malos ya lo he puesto A ver Bueno A ver Es verdad Claro Son... Hidratos de carbono... Veganos... ¿Cómo? Contables o incontables Maemir Vegetarianos saludables Si son... Son súper saludables Los caramelos Bueno Seguro hay caramelos Que están hechos de zanahoria Alguna cosa así Que no son malos Escribir aquí Ahwater Es el que quería Yo La gente Buscax Bajate Hombre tuning Pio 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 Hagano's la mina de Nayarit Siempre ca** en su mina eh No se como lo hacemos pero siempre Tiene mina por todos sitios Como lo vamos a caer en su mina Si todo es su mina Cuantas horas, yo que se A mi no espero porque asi si me pierdo Busco su mina Esta de noche lauri Onda mira Voy a tener mi espada Un Un Año Ves Oh y el primer fallo Iba de racha con 3 Mi mismo Toma Sombrero Una semana Madre mía lo que hay aquí montado Dos meses No Vale Una oportunidad Que más Cuantas horas tiene que más buscar la gente Un año, un día, una semana, un mes Un año bisiesto me ha dicho que no Y dos meses también Y dos meses también No se Busca Cuantas horas tiene que dormir un adolescente Tiene que dormir un niño Cuantas horas tiene un mes de 30 días Un mes matemático Tiene un segundo Tiene un segundo Hay tan rápido No No se No se Cuantas horas tiene que dormir una persona y cuantas horas tiene un día en martes Vale Bueno, vamos a seguir Cultura, venga Los invalidos No andan Los cocorones estos Los voy a haber puesto muteados Si Que puede dar Un árbol No Que puede dar Una otra Que esta no se me va a ocurrir nada Como no ser La Y mago Mago con la saliva Vaya Ehh Que como No ser La Cebolla No se No No Bueno, uno de piedra me lo dejo aquí Y este de tierra también por si acaso Pero que esto lo bajamos No ser la Como no ser la madre de tu pareja Quien busca eso? Que tontería esa? Quien busca eso? Como no ser La Dilla La Ista La otra La otra Jajaja Hay gente que busca Como no ser la decepción de tus padres Eso es triste En verdad que lo busquen eh? Si Como no ser la mamá de tu pareja Como no ser la amante La Vivo La mamá de mi esposo Como? No se La gente busca Por que Andorra Por que Andorra El Famoso No? Vale Eso lo sabe todo el mundo Eh Esto lo voy a poner Pero no Bueno Al final Ya tengo tal vez 5 diamantitos Vamos Y sabes que estoy Con un montonazo de De carbón también Pues que Andorra es un país Pues ya La pregunta no? No Vaya que Andorra no pertenece a la Unión Europea Como que no? Por que Andorra no pertenece a la Unión Europea? Pues que no No pertenece a España Eso vale Por que Andorra no paga impuestos Busca a la gente Pero Andorra si paga impuestos Mira Lo que pasa es que paga menos que nosotros Pero y por que busco Andorra es un país si no es un país? Andorra es un país? Ah es verdad Si claro En en Claro Europa es Es verdad Es verdad Que se me había olvidado Por que la carne es tierna? Por ejemplo No está Saludable Saludable Tampoco Es así El cuarto puesto Es Buena No Es Vegana No creo no? No Por que la carne es roja? Es un alimento perecedero Mala Una excelente fuente de proteína Claro Es contra el espíritu Ah Contra el espíritu Es tan importante en el proceso evolutivo de los climates Carne Por que la carne es dura? Por que es cara en Corea? Y por que es débil? En Corea las cosas son muy caras Lo de la carne débil lo dicen por las parejas Por que hay gente que Me explica nada bien por todo Por que hay gente que Fuma? No Por que hay gente que Si ¿Druja? No sé Que Me ponen preguntas que no sé qué pensar Y Me falta un intento Por que hay gente que Por que hay gente que Por que hay gente que Que se suicida No suicida Anda que No sé Escribí yo Ahora No No lo veo ni leer Que Eficiencia Me dan para el pico Y para espada Fio Y por martillo Eficiencia también Y para el pico de estos Claro Si Ponacha ¿Sabes si tenemos algún Mod de De encantamiento especial? Eh No sé Yo sé que hay libros Pero Como están en inglés No entiendo Para que son De hecho uno vende libros Ya Es que a lo mejor Tenemos algún mod de encantamiento ¿Sabes? No sé Puede ser No sé Yo te he preguntado por si Que lo sabía Bueno A ver A ver Eh ¿Cuál es el significado de? A ver La gente Es adulta Más o menos adolescente No piensan cosas como ¿Cuál es el significado de inservible? Y todo eso Así que No voy a pensar eso Voy a pensar cosas que piense el otro A ver Es verdad Yo me he hecho cuatro picos Así Y significantemente ¿Sabes? Oh no Cultura Venga a ver Tu teléfono es Nuevo No Bonito Caro Joder macho Está Apagado Y por eso No he podido hablar contigo Estableando Seguro sonando Bloqueado Vinculado A otra cuenta De la tienda Cómo Querían que pusiera Tu teléfono está vinculado A otra cuenta De la tienda Claro Shop.com ¿Quién va a hacer eso? Pues alguien que tiene cuenta De la tienda esa No Me estoy seguro A ver Héctor Gutiérrez Gutiérrez Mar 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 Martínez Mar Martínez Gracía No sé No conozco a ninguno de estos al parecer si no está cerca de los cultivos no se crecen porque ahora he estado aquí picando una chispa y han crecido casi todo de dónde vienen los paquetes los niños a preguntar a todo el mundo pues no tampoco estaba de dónde viene el sabor a vainilla de dónde viene la vainilla el petróleo se llama vainilla no sé de dónde viene de dónde viene el kobe 19 esto no han visto las noticias china la electricidad el cacao la vacuna estracénica el café preguntar dónde viene la vacuna estacénica y de dónde viene o según google la palabra viene del inglés y significa de acuerdo se pronuncia ok con el nombre con el nombre inglés de las letras o y la k vaya qué listo google es y luego aquí me pone más cosas pero eso ya no me importa bueno pues lo vamos a dejar aquí porque el auris no puede jugar y a mí jugar solo tampoco me mola así que mañana seguiremos un ratillo a ver si el auris ha arreglado sus problemas qué pasa si no me peino sigue la aurisete va al pelo bueno chao chao nos vemos nos vemos y